En los detalles del pronóstico del tiempo, le platico que se espera una semana con cielo mayormente despejado y pocas nubes. Sin embargo, a mediados de la semana tendremos un mayor descenso en las temperaturas con posibles heladas fuertes en zonas altas de las sierras donde se esperan los valores de temperatura sean pues mayormente bajos. Por lo cual se recomienda ir tomando las medidas de precaución necesarias en esta temporada de frío. Guadalajara, el día de hoy por la mañana amanecemos oscilando los 8 o 10 grados centígrados aproximadamente y durante la tarde alcanzaremos una máxima de 27, cielo mayormente despejado. Zona Norte Lagos de Moreno, temperatura mínima de 8 grados, una mañana sumamente fría y continuarán ascensos hasta alcanzar los 25 grados centígrados. Durante la tarde gozarán de sol. Bueno, continuando con Chapala, temperatura mínima de 15 grados, máxima de 24, también se prevé un cielo mayormente despejado. Vámonos hasta la zona sur de Jalisco en Ciudad Guzmán, temperatura mínima de 12 grados y máxima de 29. El cielo mayormente despejado también se pronostica por allá en la zona sur de Jalisco. Acompáñenme a la zona costera, vamos a ver en Puerto Vallarta cómo se van a comportar las temperaturas del día de hoy. La temperatura mínima se registra en 15 grados centígrados aproximadamente y continúan hasta alcanzar los 24 grados centígrados. Cielo completamente despejado, se espera para ustedes durante todo el día. Continuando ahora sí con Tepic, temperatura mínima de 12 grados, máxima de 28, habrá presencia de rayos solares durante la tarde. Colima, temperatura mínima de 17, máxima de 33. Por allá en Colima un clima pues mucho más favorable y también gozarán de un cielo mayormente despejado. Si usted nos está viendo por Aguascalientes, temperatura mínima de 7 grados, pues bueno, ya sabemos que por allá en Aguascalientes se perciben las mañanas muy frías, pero por la tarde se presenta un clima más agradable, alcanzando una temperatura máxima de 24 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, nos vemos el día de mañana. Y bueno, continuamos con más información en Hechos de Jalisco. Jalisco 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 Jalisco